Ahora la activación de la siguiente función es muy útil si nosotros queremos de pronto hacer vídeos de objetos en movimiento, por ejemplo un bebé que se esté moviendo suavemente, por ejemplo un gato o un perro, pero lo debemos activar ya que por defecto viene desactivado. Así que ingresamos por las opciones de la cámara, en la parte de arriba por la tuerquita y si bajamos vamos a encontrar esta opción que se llama seguimiento de objetos, como pueden ver está desactivado por defecto, presiona el objeto que desee que la cámara sigue y enfoque, es decir mantenerse enfocado de manera dinámica sobre un objeto que está en movimiento. Así que vamos a ver cómo funciona aquí rápidamente sobre el escritorio, así que lo que yo voy a hacer es enfocar sobre esta caja y la idea de que siga eso, así que me retorno, listo, enfoco sobre la caja y ahí no sé si alcanzan a ver ustedes ahí un pequeño puntico sobre la cámara que es como color azul. Así que si el objeto está moviendo, él va a hacer todo lo posible por mantener el enfoque sobre este objeto, así yo lo acerque, así yo lo acerque o lo aleje o se mueva de un lado para otro, así que es algo también muy útil que ustedes deben saber aprender a dominar.